de la tarde, continuamos con más información y análisis al estilo de 90 minutos, seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital, el noticiero 90 minutos, así que volvamos nuevamente con Ángela Collazos y las noticias de este tercer segmento informativo, Ángela adelante. Otto, gracias. Buenaventura sigue siendo uno de los destinos turísticos más buscados por los colombianos, así quedó demostrado durante el Puente de Reyes con la gran afluencia de visitantes. Con música del Pacífico, así recibieron en Buenaventura a los más de 32 mil turistas que visitaron los ríos y las playas. Lo cual representa el 47% del total de turistas que vinieron en todo el mes de enero del año anterior. Indicó el funcionario que en el gobierno de la dignidad se fomentará el turismo durante todo el año sin esperar la temporada alta. El turismo es ese nuevo, esa nueva esperanza que tiene Buenaventura para generar empleo y mejorar los indicadores sociales, es un punto importante al cual le vamos a apostar, al cual vamos a trabajar de forma significativa. Los turistas agradecieron la atención prestada por las autoridades y la Secretaría de Tránsito y de Mar. Delicioso, la verdad, lo hemos disfrutado muchísimo, el clima, la llegada, todo súper rico. No, muy bonito, muy bueno, porque pues uno primero sale a ver la naturaleza, estar con todos ellos, compartir, y pues ni se diga pues el río increíble, nosotros ya hemos venido como unas tres veces acá. Las autoridades como la Policía Nacional, Secretaría de Tránsito y de Mar, también dieron un parte sin novedad durante el pasado puente. Desde Buenaventura, informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Y un plan de contingencia urgente para recuperar las vías de Cali invadidas de basuras fue lo que propuso el alcalde Jorge Iván Ospina durante una reunión con operadores de aseo que trabajan en la ciudad. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sostuvo una reunión con operadores de aseo para expresarles su preocupación por la cantidad de basuras acumuladas que están afectando la ciudad. El baratario local advirtió que la situación es muy delicada por cuanto puede generarse una emergencia sanitaria que derive en una epidemia de dengue en la ciudad. Estamos a puertas de una epidemia de dengue en la ciudad de Cali. Necesitamos que la recolección de residuos evite y reduzca las poblaciones del zancudo a ese egipte. Necesitamos que la recolección de residuos igualmente nos permita construir unas percepciones integrales de seguridad y necesitamos que esto vaya en doble vía, una mayor presencia de los operadores en los espacios y una mayor conciencia ciudadana con respecto a los residuos en la ciudad de Cali. Los reportes indican que por lo menos existen 150 puntos críticos en la ciudad donde se ha evidenciado que se están arrojando basuras de manera constante y los operadores no están dando abasto para controlar la situación. La idea es trabajar de manera articulada para recuperar estos espacios que han sido afectados de manera permanente por el arrojo clandestino de residuos y pues invitando a todos los caleños, a todos los ciudadanos para que recuerden que entre todos tenemos que trabajar de la mano. Ante esta emergencia, la alcaldía pidió a los operadores iniciar un plan de contingencia que permita atender de inmediato esta problemática. Sin embargo, el maratario local también dejó en claro que se necesita más educación ambiental y un compromiso por parte de los caleños para no convertir la ciudad en un basurero permanente. Cali nunca ha sido una ciudad sucia, hoy tenemos una ciudad realmente sucia y esto depende de los recolectores de residuos que son los operadores, pero también de la disciplina social y de la cultura ciudadana. Y los enredos para la elección del personero de Cali no terminan. La Procuraduría Regional solicitó al Consejo que no se escoja aún el funcionario porque se está revisando la idoneidad que tendría la Fundación Universidad del Valle para adelantar tal concurso. El cabildo escogió, acogió la petición de la Procuraduría. Con este oficio la Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva que busca frenar la elección del nuevo personero de Cali. Dos son las principales razones. La primera cuestión el proceso evaluativo que corresponde al 90 por ciento que realizó la Fundación Universidad del Valle. Para las pruebas, las competencias básicas y funcionales, como mínimo debe valer el 60 por ciento del total de los puntos asignados y la prueba de entrevista como mínimo el 10 por ciento. Ahí tenemos un 70 por ciento. Quedan dos componentes, las competencias comportamentales y la valoración de antecedentes. A esos dos componentes se le aplica el 30 por ciento que queda y se hizo 15 y 15 por ciento. Tengo la total certeza que cumple con idoneidad, pero celebro la intervención de la Procuraduría como una medida preventiva para evitar que se cometan algún tipo de irregularidad. A los concejales de Cali les correspondió realizar una entrevista el día de ayer a seis aspirantes y de ahí debía salir el 10 por ciento de la calificación restante. Sin embargo, el día de hoy también se habló de un presunto conflicto de intereses entre Noralba García, una de las aspirantes, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por su amistad y cercanía. Circula en redes sociales, circulan fotografías, videos, donde vemos que uno de los candidatos opcionados a ocupar tiene una estrecha relación con el actual alcalde de Cali, para nadie es un secreto, y se parte del comité en Palma, hay una firma, no sé si son verdaderas o falsas, hay unas fotografías en campaña, entonces me parece que nada de la transparencia, del libre proceso, y que la gente entienda que elegir órganos de control deben ser independientes. Y que el proceso se tenga que parar media mañana, media tarde, para dar el debate, pues que se pare, pero sin duda alguna tenemos que escoger una persona con todas las garantías del proceso, y que nos sintamos cómodos del proceso debido, y que estamos haciendo las cosas bien. Otro tema enredado es la elección del contralor de Cali, de ese lado existe una acción de tutela que oscurece el panorama. La elección del contralor tiene una tutela por parte del número cuatro, porque él plantea que no se le valoró bien, no se le evaluó bien su proceso, y pues también dice que hay como unos conflictos políticos ahí que le han llevado a esta situación. Entonces, esta tutela se radicó, la juez ya dio una respuesta y plantea que se puede seguir con el proceso. Sin embargo, para nosotros era muy difícil, muy difícil tener que tomar decisiones sobre una terna cuando está demandada o entutelada en este caso, pues, la elección del contralor. A dos días que se venza el plazo para elegir personero municipal y contralor municipal, pues, el panorama todavía es incierto. Desde el centro de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Jairo, y mucha atención que uno de los asesinatos que más impactó a la ciudad al final del año pasado estaría a punto de resolverse. Siete hombres presuntamente relacionados con el asesinato, el fiscal Alcibiades Libreros Varela, fueron capturados entre la noche del martes y la madrugada de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego de 10 diligencias de allanamiento, las autoridades creen haber detenido a cuatro de las personas que habrían participado en el crimen del fiscal especializado Alcibiades Libreros. Estas personas continúan en diligencia en estos momentos aquí, en el Palacio de Justicia. Una banda de asaltantes estaría tras el crimen del fiscal. De acuerdo con las investigaciones, los sindicados harían parte de esta red. Permitieron avanzar en las indagaciones e identificar a una organización delincuencial dedicada al hurto de joyas y elementos de alto valor en Cali. La verificación de los videos de las cámaras de seguridad en la zona del crimen, interceptaciones telefónicas, entrevistas, cotejos morfológicos e inspecciones al lugar de los hechos. Permitieron tener claridad sobre las personas que habrían participado en el crimen, así como conocer el tipo de vehículos que supuestamente utilizaron durante el homicidio y las rutas que usaron para escapar. Los sindicados tenían antecedentes penales y ahora deberán responder por los delitos de hurto calificado, homicidio grabado y porte ilegal de armas. Con anticipación habían observado no solamente al señor fiscal, sino a dos personas más, entre ellos un familiar, revisando algunos elementos y algunas joyas para posteriormente ubicarlos en medio de la ruta y acercarse a él para tratar de hurtarle los elementos. La diligencia donde se espera se les dicte en medio de aseguramiento a los detenidos continuarán esta tarde en el Palacio de Justicia. Una a 39 de la tarde, buenas tardes, para mí es un placer darles la bienvenida a nuestra edición digital. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida de nuestras redes sociales y portal web sobre la difícil noticia con la que arrancamos esta semana y fue la muerte de dos niños en el reservorio de agua de las empresas municipales de Cali. ¿Quién dicho las autoridades por qué no reaccionaron pese a la denuncia hecha por 90 minutos hace algunos días? Aquí les presentamos el siguiente informe. Las advertencias fueron en vano. Dos de los menores que habían convertido el reservorio de agua de la planta de tratamiento de Puerto Mayarino en una piscina se ahogaron. Los niños de 11 y 13 años murieron por inmersión al no acatar las recomendaciones de las autoridades y lograr meterse al reservorio a través de estos huecos abiertos en uno de los muros de contención, un muro que según la comunidad permite que cualquier persona llegue hasta el reservorio. Aquí la seguridad como para una cosa de esta sabiendo que aquí nosotros los de aquí de los apartamentos no tenemos una recreación, no tenemos donde un parque que en realidad no tenemos cancha, no tenemos nada. Entonces, a motivo de eso, a raíz de eso, todos nosotros, algunas personas nos metemos acá, sí me entiendes, pero entonces eso ya es cuestión del gobierno también que nos tiran acá como que si nosotros no tiramos nada que ver con el pueblo, entonces eso es lo que, por eso viene esta tragedia. Esto es coco, cualquiera le rompe y pasa y hace un hueco fácilmente. Si esto fuera fundido, ya había unas facilidades para evitar que alguien pasara allá o que estuviera esa malla aquí y allá hubiera una barrera eléctrica. El alcalde de Cali aseguró que el reservorio no debe ser usado para fines recreativos y se debe respetar el agua que es usada por el 70% de los caleños, por eso se tomará medidas de seguridad para evitar que esta tragedia se repita. Cerrar los huecos que existen, reforzar el muro, colocar videocámaras, tener mayor presencia de seguridad, pero ante todo sensibilizar a la opinión pública que este espacio no puede ser un espacio para la actividad recreativa. Vamos a fortalecer las áreas vulneradas del muro, vamos a ubicar una señal ética que indique los riesgos que se presentan, pero también vamos a preparar con la ciudadanía y con la comunidad un encuentro el próximo sábado para hacer un ejercicio de reconciliación con la vida y con el agua. El reservorio tiene una profundidad superior a los cinco metros y puede acumular hasta 100 mil metros cúbicos de agua. Una cuarenta y una de la tarde a nuestros seguidores en redes sociales también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y les pedimos que nos respondieran qué cree que se debe hacer para prevenir otra tragedia en el reservorio de agua de Cali. De las mil quinientas treinta y cuatro personas que hasta el momento han participado en nuestra encuesta, el veintisiete por ciento considera que debe haber una drástica sanción económica a través de una multa. El seis por ciento dice que se debe trasladar el reservorio lejos de los habitantes de ese sector y el sesenta y siete por ciento dice que se debe enmayar y ponerle protección total al lugar. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores, hoy en nuestra red social de Facebook e iniciamos con Lorena y Cuelló, fiel seguidora de nuestras transmisiones, quien dice que los padres de familia deben poner más cuidado a los niños y así se evitarían este tipo de tragedias. Para Eutimio Góngora hay que empezar a educar desde la casa para evitar las calamidades. Alde Gordillo, por su parte, dice que hoy en día muchos padres no se dan cuenta de lo que hacen sus hijos y del peligro que trae consigo la calle. Don Henry Mossos, seguidor destacado de nuestra fanpage en Facebook, nos dice que aunque no se puede culpar a los demás por nuestras responsabilidades, este sector sí se debería cercar con mayor precaución. Finalizamos los comentarios del día con Xiomara Figueroa, quien es tajante y dice que se debería encerrar con cercas eléctricas. Recuerde que usted puede participar de este y muchos otros temas con el hashtag Opinio90, porque su opinión nos importa. Y la cifra del día tiene que ver, por supuesto, con la profundidad que tiene este reservorio de Encali que ha construido para suplir la necesidad de agua de los caleños. En el momento en el que el río cauca baja con turbidad, de acuerdo con la entidad, son por lo menos cinco metros de profundidad los que tiene este estanque en su zona céntrica. Recordemos que hacia las orillas es más bajo su profundidad y por eso permite que muchos quieran nadar. ahora vamos con los videos virales en nuestros trending aquí en 90 minutos. Iniciamos con este hombre que miren la broma que le hizo a su mamá creyendo que algo le había pasado al bebé, la vaina fue que se llevó tremendo correazo. Seguimos en nuestros trending, ahora con este hombre que se puso un juego de realidad virtual y miren cómo terminó. Y nuestro último trending es este Michael Jackson, que después de tanto baile, miren cómo finalizó. Una 45 y por supuesto también están nuestros posts, los posts que más se ven a través de las redes sociales. Iniciamos nuestros posts con el de este pitcher que tiene una facilidad espeluznante para controlar la pelota. Y nuestro último post. Tremendo golpe, le pegó su hermano a la niña cuando intentaba jugar. Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 te lo cuenta. Y les contamos que la televisión colombiana está de luto. El pasado domingo se confirmó la muerte del actor Daniel Rengifo, un joven de 26 años que era reconocido por trabajar en producciones como La Gloria de Lucho, La Prepago, Los Tres Caines, entre otras que al parecer el actor combatió por muchos años un tumor cerebral que ese domingo le ganó la batalla. Continuamos con más noticias y el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete lanza su nuevo sencillo ¿Qué le pasa a las mujeres? Hola que tal amigos de 90 Minutos en Telepacífico, yo soy Juan Pablo Navarrete y los invito para que no se pierdan mi más reciente éxito ¿Qué tienen las mujeres? Una canción hecha e inspirada totalmente para las mujeres, para consentirlas, para halagarlas y para darles mucho honor. Mamacitas. Y les presentamos el nuevo sencillo del artista de música popular Juan Pablo Navarrete titulado ¿Qué tienen las mujeres? Quien tan solo a un mes de ser lanzada a través de todas las plataformas digitales consiguió más de un millón de reproducciones y es que la música popular cada vez toma más fuerza en el país y en ciudades como Cali quien fue una de las zonas donde más se escuchó la canción con más de 80.000 reproducciones según cifras entregadas por el equipo del artista. Y continuamos con algunos de los escándalos más sonados de la última década. En el 2020 iniciamos una nueva década y el día de hoy recordamos algunos de los escándalos más sonados y que impactaron la primera década de este milenio. El mundo del ciclismo se vio sacudido en 2013 luego de que Lance Armstrong confesara en medio de una entrevista con Oprah Winfrey que utilizó drogas para mejorar su rendimiento en las competencias. Esto derivó en el despojo de sus siete títulos por el Tour de Francia y su expulsión de cualquier competencia. En 2016 la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt impactó al mundo del entretenimiento, pues esta pareja parecía ser una de las más sólidas de Hollywood. El divorcio se dio luego de 12 años de relación y seis hijos de por medio, lo cual le mostró al mundo los problemas de Brad con el alcohol y la anorexia de Angelina. Uno de los escándalos más sonados y que sacudió a Hollywood en 2017 fue el movimiento Me Too, el cual inició luego de que el New York Times publicara acusaciones de acoso sexual en contra de Harvey Weinstein, un importante productor de cine, reconocido por su trabajo en películas como El Señor de los Anillos, Kilby, Scary Movie, entre otras. James Rodríguez también causó gran revuelo en el 2019 luego de dar a conocer el nacimiento de su segundo hijo. Inicialmente se pensó que Shannon de Lima, su actual novia, sería la madre. Sin embargo, todo fue producto de un vientre alquilado y la mujer que prestó sus óvulos sería una joven que James conoció por fotos. Además, el único que tiene derechos sobre el bebé es el colombiano. Finalizamos con la solidaridad de algunos famosos quienes han donado su dinero a los bomberos locales de Australia. Australia sufre una catástrofe climática desde el mes de septiembre. El país ha tenido incendios de gran magnitud que han acabado con millones de hectáreas a su paso. Ante esta fuerte crisis que afecta al país, algunas celebridades se han pronunciado a través de sus redes sociales motivando a sus seguidores para que ayuden a Australia. Entre estas personalidades que se han pronunciado se encuentran Selena Gómez, Ellen DeGeneres, Pink, entre otras, quienes han donado y se han solidarizado con esta causa. Bueno, no hay 49 de la tarde, es aquí nuestra emisión por todo el ecosistema digital del noticiero 90 minutos. Ya saben, la cita con ustedes nuevamente es mañana desde las 12 y 30 por acá, por todas las redes sociales de 90 minutos. A la una de la tarde nos conectamos en la emisión central a través de nuestro canal regional Telepacífico y después de la una y treinta seguimos en el ecosistema digital con toda la información del suroccidente colombiano. Julián, ¿cómo le fue en pasto? Bien, bonita ciudad, bonito ambiente, un carnaval que se vive solamente en esta región del país. Hay mucho talco, hay mucha carioca, pero sobre todo hay paz y buena convivencia. Es algo que se destaca en este carnaval que dejó una gran sorpresa con la carroza ganadora, la SOS Amazonia. No la daban como ganadora, daban como ganadora a otro de un caballo y lo que alegan es que no respetó las normas de altura que ha puesto Corpo Carnaval. Para ello, debido a que se estaba teniendo mucho inconveniente, se estaban pasando, no podían pasar por algunos edificios, algunos cables, esta se pasó de las normas, perdió 10 puntos y ganó Amazonia. Vea, pues polémica, pues en el carnaval de negros y blancos. Polémica, pero el cierre de Willy García fue apoteósico en la plaza de Nariño, así que felicitaciones a todos los pastuzos porque una vez más se lucieron con el carnaval. Me lo pido el 2020, el 2021. Es suyo, yo me quedo. La invito, Mar. Nos vamos. Claro que sí. Bueno, nos vemos mañana a las 12 y 30 de la tarde por acá, por las noticias de nuestro Noticiero 90 Minutos a través de todo el ecosistema digital. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.